y empecé a estudiar ingeniería en gas natural y petróleo bienvenidos a la podcast de esta semana andrea cómo estás hola muy bien cómo estás emocionado ya soy parte de la parte de él eres el tercer en preperio en preperio el tercer en preperio cómo están todos muy bien muy bien pero pues súper contentos por saber a quién está con nosotros nuestra invitada de hoy se llaman a lucía exatec la verdad es que ha sido como súper chistoso chistoso también como nos conocimos en un evento exatex pero desde que la vi hice clic con ella porque pues aparte de marketing pues estudió comunicación pero pues les doy la palabra para que nos cuente un poco sobre sobre ella pues sí hola a todos y muchísimas gracias por la invitación efectivamente pues soy exatec este no hablemos de generaciones soy exatec y eso es lo importante punto no hay problema eso sí no yo sigo siendo millennial y aquí la verdad es que yo me tardé efectivamente eran más importantes las carreras que las carretas entonces hace en diciembre cumplo cuatro años regresar entonces hoy generación diciembre dos mil quince ok entonces no no estoy tan lejana debía haber sido antes pero pero aproveché y exprimir tec dije no como o sea que 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 fui ella ya fui representativo de esto ya fui estuve en absolutamente todo lo había comentado antes de darle así cambio vocacional así enorme grande yo me sentía que había dado mi cambio de arquitectura america esto es totalmente diferente si no fue una joya sabes que siempre fui muy ñoña a lo mejor no muy inteligente pero bien 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 dedicada y el tema de comunicación por ejemplo física química y matemáticas siempre me encantó entonces cuando está en la prepa este me hablan está estudiando allá en eeuu y me hablan y me dicen qué crees nos acaba de llegar te ofrecen una beca completa con trabajo asegurado de química farmacéutica porque necesitan mujeres y yo de que aunque y toda mi familia son doctores entonces papás bueno o sea con el cuello así es súper levantadísimo y de repente les digo que pues qué padre y lo voy a notar así como lo voy a mantener en mi ego pero pues no la neta no quiero como de que no lo quieres y yo a ver o sea tú me conoces perfectamente bien me ves en un laboratorio sola encerrada le dije va platicando con la pared no hay manera no bueno pues entonces llego ya empecé como locutora a los 15 años primero como locutora que también sonista bien chistoso ya luego también las contaré después terminé en televisión dando noticias y pues ahí es donde empecé a conocer el tema de comunicación o sea yo jamás real nunca lo hubiera imaginado entonces cuando un día ya me toca decidir terminé un año antes la prepa me dediqué 100% a mi noticiero estoy viajando un tiempo y ya me senté y dije ya quiero estudiar comunicación y mis papás y si estudias una carrera de verdad y yo como sí pues es que te vas a morir de hambre y yo un clásico ajá exactamente sí sí la vi venir pero no a mis papás sí exacto pero mis papás diciéndome eso y yo ok entonces que sugieren entonces díganme ustedes y empecé en estos años a estudiar ingeniería en gas natural y petróleo porque eso sí era de verdad y y luego según ellos suena que sabes de vino bueno ya sí no un poquito ahí de todo no 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 o sea yo no sé cómo terminé ahí y la verdad es que termina mi primer semestre y me dice mamá mira ya después de eso ahora sí ya puedes estudiar comunicación ya ya le vas a traer como que ya nada más vas por el papelito y ve que mamá ok total pues que así queda este me lanzó me empiezo a estudiar ingeniería y ya un día me acuerdo muy bien que íbamos en carretera y me pregunté papá de qué y cómo vas y yo bien has reprobado algo no para nada ok y te gusta y yo real me solté llorando y yo que no puedo terminar pero eso termina vamos a perder tiempo y dinero todos real o sea para que no sé que mi papá bueno yo te apoyo 6 meses ok un semestre sí fue un semestre es lo reglamentario no ya así haberme tardado más ahí no hubiera sido una buena idea y real yo traía en ese momento yo seguía con mi noticiero o sea yo real traía el tema de comunicación muy arreglado estaba así no o sea me tiró noticiero a las 7 de la mañana me despertaba todos los días a las 5 a arreglarme porque de repente mandaron mensajitos de hoy esa blusa te la pusiste la semana pasada y yo era eso entonces arreglarme y luego yo no tenía prompter y eso no sé yo vengo de una ciudad de ciudad de cuña coahuila mucho orgullo una ciudad de 150 mil habitantes donde realmente las noticias no son tan relevantes todos los días así no hay mucho que comunicar sinceramente entonces hace cuenta que llego yo a las cinco y media 5 45 de la mañana tenía un noticiero de 7 a 9 me decían oye nalú pues muy buenos días aquí están las tres notas que tenemos para ti y yo tres para dos horas sí pues es lo que hay hoy es la feria del taco así decía yo bueno y ahora las tres notas era revisarlas y aprendérmelas de memoria porque yo no tenía prompter esas cosas allá no nos habían llegado a ver perdón pero todavía no estábamos en esos niveles entonces me aprendí las notas de memoria y aparte tenía que rascar noticias de donde acomodé lugar entonces tenía yo internacional nacional casi casi a américa latina estado región pero era su propia editora así pero si está muy padre no y después de ahí yo terminaba y me iba a reportear porque a veces esas tres notas que estaban ahí eran mías o sea a veces no ni eso en serio o sea era una fue toda una odisea pero ana regresamos al estudio sí lucía y yo aquí subiendo y bajando y cambiando haciendo los cambios entonces la verdad es que me dio sí pero me dio un chorro de tablas antes de eso fui locutora de la mejor fm odio la música grupera con todo mi ser y terminé cantando sí no y me llegaron un día y me dijeron oye pues es que necesitamos una niña así como tú joven fresita y yo no pues que sí ah pues ahora le puedes y el primer día todo mundo escuchó mis conversaciones y lo al ratito y andaba yo mira contestar y si contestando teléfono poniendo la música cantando valentina elizalde o sea no va toda una monería entonces ahí fue donde me di cuenta de que esto es lo mío o sea cien por ciento me tengo que levantar cero soy una persona mañanera al contrario y ahora todos los días a las cinco de la mañana y era mi compromiso y dato dato así dato en prepedia tengo un muy buen amigo que en veracruz en veracruz puerto trabaja igual en este mbs mbs radio la mejor exa y eso pero dice que el 70% de los ingresos 80% de los ingresos por comerciales activaciones cuando se van de satélite afuera de una sucursal de una refaccionaria provienen de la mejor fm real mira acuña tiene muchísimas maquiladoras y entonces para la producción tiene que poner música grupera sí porque es lo que mejor los motiva entonces yo estaba imagínate o sea ya lo si tenía cuando me di cuenta y nunca le dije a mis amigas porque que os llegaron a decir que trabajo en la mejor fm hasta que varias llegaron de que por qué no me habías dicho que estás en la radio y yo y tú escuchas la mejor fm a ver ya ya te exhibiste pero o sea todo el mundo era mucha la gente que escuchaba pero estaba yo por todos lados mi mamá me habla me decía acaba de pasar por la zapatería del centro y estás en la bocina o sea en serio todo todo por todos lados era la mejor fm y hablo de mí estaba la cabina de exa y era para la minoría pero en la mejor fm y digo al final de cuentas terminó gustando me me tocaron los tiempos de valentina lizalde como la verdad es que eran muy buenos tiempos cuando jenny ribera estaba bueno esto es cuando la música se convirtió en medio pop era exacto era moda andábamos nosotros en el chaparrales y en el adentro de ellos a lo mejor en la zona bonita pero ahí andábamos nos gustaba y andábamos comprando botes y sombrero y intocable y duelo y este al menos alacrán es decir no me hice una experta te las cantaba absolutamente todas y la verdad fue te digo fue una experiencia bien padre después pues renuncio a este tema de la ingeniería y en eso me habían ofrecido trabajo en saltillo en la no era una televisora en saltillo me voy para allá entro la verdad es que no me encantó el ambiente y dije muy bien ok ya es momento de ser estudiante nada más este termino mi primer año empiezo en la estación de radio del tec este tenía yo hacía pues las producciones y así pero leve no en saltillo exactamente pasa esto de que pues me ofrecen trabajo en televisa y en saltillo saco tópicos del abajo de la manga me queda un semestre más pasa mi tragedia este y de alguna o sea llegó un día un amigo y me dice y por qué no te vas a santa fe y yo y dónde queda eso en la ciudad de méxico y yo no hombre y qué van haciendo yo en la ciudad de méxico sí o sea en el otro extremo y aparte pues para carlos los norteños la ciudad de méxico de su vida hace miedo si no pues este por azar es del destino terminó yo en santa fe estuvo bien chistoso porque al mismo tiempo que entré yo entró mi director de carrera y la verdad que nos hicimos súper amigos y empezaron a salir un chorro de proyectos y yo andaba queriéndome comer el mundo porque dije ok si mucha gente piensa no voy a ser doctora no es el ingeniero no va a ser la abogada sabes o sea la carrera no me va a respaldar es comunicación y no tenemos o sea por más que me duela decirlo la connotación de comunicación no es 100% positiva este podcast este podcast de confianza para todos los que lo escuchan pues lo escuchan alumnos jóvenes emprendedores y pues uno que otro chavo rojo pero este es un buen consejo o sea que le recomiendas a aquellas personas que van a estudiar una carrera vamos a llamarle muy 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 creativa que a veces tiene esta connotación del creativo es igual a flojera exacto que quiere recomendar que no te pagan hay que saber que estás hombre de hambre 100% el punto número uno o sea mi mantra la vida te premia cuando haces lo que te apasiona realmente y lo he visto la otra vez perdona de mis amigas no pasó uno de los exámenes este de la especialidad y me dice no pues es que a ver déjame ver a lo mejor una un trabajo una chamba que me pueda dar dinero pero la otra vez volto y le digo estaba leyendo entreprenur y salió una señora que de repente se hizo multimillonaria porque manda piñatas exporta piñatas cuántas personas en méxico no hacen piñatas y ella está exportando y es una mujer millonaria por hacer piñatas cuando haces realmente lo que quieres yo tengo una agencia digital no me estoy muriendo de hambre cabe recalcar pero como la mía hay muchísimas más y la verdad es que afortunadamente en el poco tiempo que llevamos está abrimos oficina aquí en en monterrey tengo oficina en la ciudad de méxico me están pidiendo oficina en zacatecas y me están buscando en saltillo para abrir oficina ya también no soy la única agencia en méxico ni en el área ni nada pero realmente cuando haces lo que te apasiona te metes tanto y te das cuenta de tantas cosas que puedes hacer y que puedes explotar que la vida te premia y empiezan a llegarte las oportunidades esta agencia fue durante la carrera no fue ya después hace cuenta que durante la carrera estuve trabajando en diferentes despachos este me tocó fíjate llevé la el tema de comunicación en el g20 y es cuando fue en méxico y esa fue una oportunidad del tec de monterrey en el tec de monterrey dijo sabes que te presto mis instalaciones para que hagas el g20 y es con la condición de que involucres a mis alumnos en las vacaciones y entonces me empecé a meter yo y la verdad es que armamos un equipo padrísimo padrísimo y salió el evento genial salió maravilloso y ahí fue donde dije ok me voy a meter a producción y ahora fui locutora y ahora fui esto para ver qué parte de comunicación me gustaba más y luego terminé la carrera y fue como es que todas me gustaron que hago para que se sientan complicada entonces lo que hice dije ok soy buena haciendo estrategia me gusta planear me gusta coordinar soy bien mandona soy organizada dije entonces qué tal si a mí me toca más bien hacer estrategia y operar los equipos de comunicación y fue lo que empecé a hacer este digo donde termino la carrera para esto me tocó ser presidenta de la federación de la feteca y en santafé también fue una chulada de experiencia porque yo me fui a intercambio un año taiwán regresé dije ya voy a crecer y voy a dedicar más al trabajo y luego un día iba yo caminando y de hecho estaba chris manzano que está ahorita aquí en asociaciones y grupos estudiantiles ella estaba ya en la ciudad de méxico y yo quería ser presidenta de la electoral porque me había tocado que en saltillo una vez hicimos las elecciones pero habían fans y yo se llegabas con tu credencial en aquellos tiempos y era como el escaneado y todo impreso expresa exactamente entonces yo no veía soy en santa fe y un día dije ay bueno no es porque la grilla me encanta y tengo tanta responsabilidad social con el tec que voy a hacer la del electoral total iban este apenas acabaron de pasar las elecciones se impugnaron y se cancelaron porque hubo ahí unos desbarajustes por el tema electoral y entonces éste me atopó las cienes y grupos y le voy a cristo luego paso a tu oficina a platicar y en el teléfono que iba y luego te dice analú qué pasó de qué quieres hablar ya no luego es que me gustaría lanzarme en la presidencia del electoral me dice y por qué no te lanzas a la federación a presidente de la federación y yo no es mucha responsabilidad si no yo había estado de directora general y de vicepresidenta interina dije no no muchas gracias estoy bien mi hijo no mira que está bien padre tienes todo el potencial pues me lanzó muy a mala gana sinceramente hago mi campaña contra una así relacionado con la política y en méxico y tuvimos una competencia reñida yo invertí 500 pesos mil 500 pesos en mi campaña y él se sacó una cuenta de como 15 mil pesos y ganamos como 2 a 1 hace cuenta que la democracia ganó si no real y aparte hicimos una campaña tan fregona pero bajo presupuesto btl comunicación política con permiso hay total dentro del despacho ya una vez que me graduó este por azares del destino empiezo está explícale ahora y temas de mercadotecnia que es btl a btl es below the line en el temas de hacer campañas publicitarias que no te requieren tanto presupuesto y te requieren más creatividad por ejemplo yo me acuerdo un ejemplo clarísimo que me dieron alguna de mis materias que era allá en la ciudad de méxico que se usan los camiones por ejemplo y vas en el tubo y ahí arriba tipo como res que vas moviéndote pues empezaron a usarse unos ganchitos con un papelito y tenía un mensaje publicitario cuánto te cuesta eso y un o sea la cantidad de la gente que lo ve es una locura entonces es cuando utilizas no llegas a aquellos medios de comunicación tan impactantes como un espectacular un comercial que te cuesta muchísimo dinero y es mucho esfuerzo sino que es algo mucho más low profile pero tiene un impacto igual o hasta más fuerte que un espectacular a lo mejor entonces por ahí esa era como ese fue nuestro estilo porque como yo no quería ganar sinceramente no le eché tantas ganas y entonces hicimos la verdad yo un día a bueno mi mi color era el verde entonces cuenta que durante los 20 días de campaña todos los días no fui vestida de verde todos los días llevaba algo verde exactamente en la manera en que comunicas te o sea yo nunca dije nada y un día ya me dijeron oye me estoy dando cuenta lleva cinco días seguidos vistiéndote de verde y yo claro consciente o inconscientemente estaba haciendo campaña nada más por entrar al salón y tú nunca dijiste nada no yo miraba calladita exactamente un día también agarré a uno de mis camarógrafos y con tu camarita y del celular si quieres y vamos a preguntarles a todos qué es lo que quieren qué es lo que esperan etcétera no sea la verdad es que me divertí muchísimo y ahí fue donde dije por comunicación política fui servidora pública un año en como presidente de la federación y dije muy bien para esto si no sirvo para esto si no soy buena pero qué tal para estar detrás total este después empiezo me meto sigo en grilla pero en grilla empresa empresa ya le trabajé un año para coparme ex nacional también una experiencia divina yo nunca hubiera pensado en el tema de redes sociales no la soportaba y ahí me dijeron por favor necesitamos una persona intensa y tú eres intensa si no sabes de redes sociales no importa pero eres intensa y yo cumplido u ofensa exactamente si no estoy catalogada de muchas maneras que ni siquiera yo me imaginaría exactamente ya luego fuera del aire me dicen ustedes que pensaban cuando entré yo tengo una duda y enfocándose más un poquito al área de negocios como ha estado conociendo todo este arroyo de las empresas familiares de las microempresas y que realmente en méxico les cuesta mucho comunicarse hacia dónde tiene que ir el enfoque realmente en los negocios pequeños para que puedan surgir y decir soy yo aquí estoy cómprame claro y con poco presupuesto exactamente mira justo ayer algo si me estaban preguntando pero al contrario empresa muy pesada y decías que no logro llegar a mis a mis inversionistas por ejemplo no logro comunicar bien yo estuve estuve ese año y en coparme ex llevando todo el tema de redes sociales fue una escuela increíble de verdad porque llegamos a tener un día llegaron nos decían oye lo que querías decir ya nos hablaron de presidencia que por la red social que la transmisión en vivo que hiciste oye que no se quieren sentar con nosotros a ese grado tiene el impacto del tema de las redes sociales y cuánto te puede costar realmente después de eso cuando yo me quise salir una semana de vacaciones de ese trabajo no pude o si pude pero tuve que tener a escribir un decálogo de lo que el presidente quería y no quería cómo le gustaban sus publicaciones dos horas en una llamada telefónica para explicarles punto y coma de cómo tenían que hacer las cosas sabes fue bien complicado después de eso me voy a sacar tecas un año y medio porque me toca llevar en la comunicación política mi dream job de una campaña otra vez ya no quiero ver nada saber nada de política pero una gran experiencia igual intenté buscar diferentes agencias digitales no lograba entonces cuando termina todo esto yo quería darme un break tenía diez años sin vivir en mi casa me regreso así a sentarme y decir qué onda o sea para dónde que quiero que es lo que me hace feliz he cumplido con muchas cosas pero realmente un rumbo rumbo no te la puedo decir entonces ahí es donde mi mi ex jefe empieza a picarme porque tienen despacho ya me dice y por qué no eres una agencia digital y yo pero punto número uno hace un año exactamente este hace un año exacto me dice empieza a abrir una agencia digital y yo a ver amo david noel con todas las fuerzas mi ser pero el rayo emprendedor nunca me llegó o sea en serio yo no nací para ser emprendedora yo sé que el profe david noel escucha este podcast muchos saludos no es no en serio o sea yo soy yo dije siempre dije soy muy buena siguiendo órdenes soy muy buena operando para que me meto en el tema de los negocios si no es muy fuerte para ella al menos eso pensaba en ese momento entonces eso no lo habías tanto probado y exacto las redes sociales traía muy buena escuela y todo pero no era lo mío total que empecé te doy un poquito de contexto para para como tener buenos argumentos para contestar tu pregunta empecé temas de redes sociales era yo solita así a mí me ha tocado en mí en mi negocio he sido la diseñadora la que cobra la que manda las facturas la que pone la estrategia la que barre la que trapea la que absolutamente todo entonces empecé con un diseñador empezamos el yo no nos llevamos muy bien público en facebook está buscando de señora gráfica me habla gente de argentina puerto rico perú yo dije no me importa donde estén realmente mientras me cumplan me manden todo lo que yo les pido adelante termina con una chava de saltillo una maravilla que trabaja conmigo nos queremos muchísimo de verdad hemos hecho súper cool equipo y empezamos no la conocía hasta seis meses después cabe mencionar exacto y la visto una vez en mi vida nada más entonces exactamente yo en acuña mis clientes en méxico mi señor en saltillo después ya por azares del destino en mayo ya me habla tenía varios clientes aquí me dijeron nos encanta tu proyecto queremos que vayas empresas pero vente a vivir a monterrey y yo cuando empecé la agencia dije mira le doy seis meses si en seis meses funciona chido me voy a montarrey a abrir oficinas si no funciona yo estaba con un pie en madrid queriendo hacer alguna maestría en algo yo estaba más emocionada ya tenía mi lista para irme a madrid antes de buscar departamentos en monterrey pero pues quién sabe verdad espero algún día poder decir ya entendí porque termina en monterrey este entonces em empecé esto empezó me vine a monterrey éramos nosotras dos nada más después de que dije ya no puedo yo con tantas cuentas pues empecé a buscar a otra chavita que se vino conmigo y está trabajando es mi mano derecha y la izquierda también y mis pies todo o sea yo ya no sobrevivo sin ella después ya era mucho del tema del diseño y pues le hablé a esta chavita que es de saltillo le dije oye la neta la neta tú eres la buena en esto o sea yo no soy experta yo ya te elegí a ti y tomé una gran decisión vas tú elige a alguien que te apoye a ti tú yo está en mi presupuesto y tú estás encargado del equipo yo te voy a dar el doble de trabajo ahí ya tú te arreglas con ellos a mí no me importa mientras todo llegue a perfecto para mí eso es en temas de comunicación por ejemplo trabajamos muy a gusto por eso yo les digo necesito esta imagen para pasado mañana yo soy artista igual que ustedes yo me estoy bañando y me sale una idea o sea estoy a punto de quedarme dormida y me fluye una idea o sea no espero que no a la mañana cinco de la tarde o que de dentro de dos horas me salgas con una idea súper novedosa y súper creativa entonces tómate el tiempo que necesites y es a las cuatro de la mañana date si es una hora antes de que date si es dos minutos antes si es a la hora que te lo pedí no me importa haz lo que quieras pero yo a este momento es cuando la necesito pregunta estos procesos creativos acá es algo natural que se puede como que fuerza no al contrario cuando más relajado estás es cuando empieza a fluir el tema la creatividad yo por eso ahorita ya trato de no enfocarme tanto en el tema operativo porque me encanta hacer estrategia y el tema estrategia es analizas toda la situación y de ahí dices ok sabes que el público meta más bien es este el mensaje debe de ser este y la manera en la que lo vamos a hacer es esto esto y esto el otro yo llego con un diseñador y le digo mira necesito un logo para un doctor quiero transmitir seguridad profesionalismo elegancia este pero que no sea así como muy para gente nice sino que sea como eso yo llego y digo esto es lo que quiero comunicar particularmente tú qué haces cuál es tu proceso creativo para así empezar a imaginarte cosas y a mí me gusta mucho fíjate que me meto mucho en la computadora y empiezo a buscar ideas me busco un chorro de referencias por ejemplo y es hermoso no hago las cosas igual pero si empiezo a buscar referencias y luego o sea veo mucho el facebook y si hay una infografía que me gusta la guardo y luego empiezo yo a pensar cómo me gustaría que fuera exacto tropicalizar lo mira esto para este cliente esta infografía que era una vez agarré una de un culé y luego después para eso tenía yo una gente una distribuidora tengo una distribuidora de aceites esenciales entonces era cómo hacer una mezcla de aceites esenciales entonces lo que hice fue tropicalizar las de cuenta meter algunas cosas les doy referencias les digo que quiero transmitir y les digo dense o sea ahora sí que su creatividad porque ustedes son los expertos en el tema de plasmar yo sé lo que quiero comunicar tú me lo enseñas y si a mí me dice lo que yo estoy buscando que comunica entonces sí entonces ahora sí para lo que tú mencionabas ese es por eso el tema de comunicación realmente es un arte es todavía subvalorado en méxico y en la ciudad de méxico todavía un poquito más pero aquí todavía es muy subvalorado y el plan la tragedia es que es una de las partes más importantes yo te podría un día vengo y me pongo a platicar de todo el tema pero de comunicación política imagen política es una chulada o sea construir un candidato leer todas las cosas que hacen justo ayer me habló un amigo me dice oye ya ves cómo está todo el tema esto de culiacán cuál es tu lectura en comunicación política que procede que está pasando que están haciendo que quieren transmitir con quién quieren quedar bien este que quieren decirle al extranjero o sea no nos damos cuenta pero el tema de comunicación política es otra cosa importantísima exacto pero igual en cualquier negocio tienes que estar tan tan lo más importante hay hay clientes que me llegan y me dicen de que oye este quiero que me das las redes sociales a muy bien modelo de negocio uno no tenemos y yo ok mucho cuál es tu público no sé quién sabe si pues la gente de san pedro típico a bueno y me meto a la dice pero no estamos funcionando y me meto a ver las estadísticas gente de monterrey cinco mil de san pedro veinte y yo como estás llegando a tres veces veinte seguidores sabes o sea hay veces que ni siquiera ellos saben lo que quieren y entonces me ha tocado a mí digo no te trabajo el plan de negocios pero si me meto a investigar negocios similares veo cómo funcionan y entonces ahora sí pues empiezo yo a trabajar con lo que tengo porque yo no o sea si puedo hacer una estrategia de comunicación pero es mucha información es muy pesado y una estrategia de comunicación realmente son 50 70 páginas o sea es mucho es una algo muy minucioso que se hace para tener buenos resultados yo me dedico ahorita ahorita si hago estrategia de comunicación pero eso es en el de en otro despacho que en el que estoy yo como adjunta pero en mi agencia es digital entonces en sí debería yo hacer nada más estrategia digital que se deriva de una estrategia de comunicación totalmente pero si no hay estrategia de comunicación entonces tengo que hacer así dijo bueno te hago y unas partecitas como que investigación de temas de comunicación de estrategia de comunicación y ya vamos derivando y vamos haciendo una evaluación oye estoy a mercado no tengo a bueno los primeros uno o dos meses en redes sociales es de prueba y errores son importantísimos porque ahí empiezas a ver lo que la gente quiere lo que no le gusta oye me dicen es que los vídeos siempre funcionan sí pero aquí yo tengo que las imágenes les gusta más a tu público cuando entonces es bien importante tener toda la información para saber cómo comunicar cuánto sería de tiempo dentro de la prueba y error para que te des cuenta qué datos están funcionando fíjate que a lo mejor en redes sociales para hablar así ya muy específico a mi tema un mes dos meses al mejor podrían ser suficientes hay veces que si me dicen sabes que tengo mis inversionistas encima y tengo tres meses para sacar este negocio y si no funciona me van o sea se me van pues órale a meterle segunda y a ver cómo le hacemos y todos los días nosotros todos los días nos metemos a ver las estadísticas para ver qué día y qué hora es la mejor para publicar y hacer transmisiones pero todos los días entra gente nueva y si yo te digo que al principio a él más los martes a las 10 de la mañana pues sí pero se te empiezan a seguir antes eran puras señoras y ahora tienes puros millenials se estaba cambiando todos los días es lo que hay que preguntar ahí te va normalmente tengo varios amigos que tienen agencia o dan consultoría respecto a marketing y lo que siempre comentan número uno es que siempre quien te quiere contratar te quiere regatear no piensa que es un servicio barato o no le quieren apostar porque quizá para que si yo lo puedo yo puedo y lo segundo es oye también piensan en el corto plazo y están desesperados para que en una semana implementes una campaña y a la semana quieren ver ese resultado no es magia cuando estás platicando con mira la verdad es que después de ya los de 13 años de estar en la experiencia y la verdad es que si me ha tocado estar en muchas áreas diferentes te podría contar de absolutamente todo yo me metí a hacer estrategia digital porque dije ok muy bien si hay muchas como yo pero justo de las agencias que yo intenté mientras trataba de buscar una ninguna llegaba a mis objetivos porque todas eran por el manual todos con tal de que haya actividad mira subimos todos los lunes y los miércoles a las 9 de la mañana y se acabó entonces yo necesitaba alguien que fuera súper que dentro de mis defectos virtudes yo soy muy perfeccionista soy muy organizado soy muy minuciosa entonces yo dije a ver la estrategia va a ser lo indispensable y esto va a ser un tema 100% personal y yo hablo con ellos directamente con mis clientes les hago un cronograma de seis meses de cada mes y después de esos seis meses hago uno por mes después hago uno por semana y después hago por día así cada día ellos el primer día del mes saben los días que voy a publicar saben cada cosa como publicarse y aprendimos algo nuevo con eso totalmente y por supuesto por eso cuando llega alguien y me dice yo le digo a ver a ver el otro día también un inmobiliario llegan unos inmobiliarios me dicen pues qué bueno tienes una agencia de redes sociales pero qué tanta experiencia tienes en el gremio inmobiliario yo ni una experiencia tienes tú en comunicación a ver o sea no nadie yo no soy experta ni en el gremio inmobiliario ni en el de mis mascotas ni en la carnicería ni nada yo soy experta en comunicación tú eres el experto en tu tema entre los dos vamos a ver toda la información y yo voy a empezar a comunicar lo que tú quieres con todo lo que tú tienes no me vengas a decir de que ah pues entonces yo tengo que ser ahora una red social redes sociales expertas en el inmobiliario pues no puedo ser experta en todo nadie o sea entonces ahí te digo si entra mucho el tema de ser muy personal es decirles sabes que yo soy muy bueno en lo que hago porque tengo mucha experiencia porque me he tratado de trabajar en muchas cosas porque estuve de prueba y error yo mi agencia tengo mis propios procesos a eso del cronograma lo yo hago reportes al final de mes pero también así de cuántas personas vieron microsegundos tu publicación cuántas reaccionaron cuántas hicieron esto cuántos le picaron páginas web páginas web lo platicamos el primer episodio no de que ahora de tres segundos dura un comercial en redes sociales no puede ser más que eso tienes que atraer la atención así no es como que ahí le vas platicando lo quitas exactamente y otra cosa es que en tema no si tienes que estar innovando cañón o sea constante me acuerdo cuando empecé era pues pura estrategia de redes sociales y así y me habla una sí para todo personal y para negocios y me habla un amigo y me dice oye haces está haciendo todo el tema digital verdad no es que sí me haces una página web y yo una página web en mi vida me ha hecho una página web y yo sí claro por supuesto digital todo sí y cuánto me cobras le cobré súper poquito porque esta cosa no funciona en esa época los wordpress y le cobré súper poquito y le dije mira si no funciona esto pues le regreso su dinero y no ya no pasa nada verdad oye tutoriales preguntando todo le entregó la página web me dice no manches está increíble ya te tengo otras dos personas que quieren su página así y luego hoy esto somos una carnicería así yo exactamente y llegan y me dicen no hay una página web si cuánto tanto a ok y no pues de punto 10 10 mil pesos a ok es que me están cobrando cada 300 mil la otra y un millón la otra y yo sí o sea yo lo que quiero es esto y esto y lo otro y me acuerdo muy bien de una de una clase que tuve en el tec de programación entonces yo la sufrí muchísimo y llegué y el maestro era muy cuate mío y le llegué un día y le dije a ver ariel se llamó ariel porque te estoy estudiando programación si soy comunicóloga o sea que necesito y me acuerdo muy bien que me dijo no lucía el día que tú tengas tu negocio y yo error número uno eso no va a pasar el día que tengas tu negocio quieras hacer una página web te van a decir 300 mil pesos y tú vas a decir nada yo sé cómo se hace y no son 300 mil pesos son 10 mil pesos y se me quedó tan grabado porque así me llegan ahora mis amigos y me dicen es que este estilo trajera pásame la cotización y empecé a checar dije es exactamente lo mismo nada más que ellos lo dicen demasiado fancy y yo te lo estoy diciendo con pelas y manzanas y la neta si tú me pides entonces sí entonces ahí funde hoy haces esto pues no pero sí pero nos aventamos y así es como hemos ido creciendo poco a poquito la verdad ha sido la práctica con andrea una montaña rusa emocional y cañona nunca pensé me pasa muy la otra vez veía en facebook que las mujeres piensan 17 veces al año en renunciar y yo realmente creo que 17 es un número muy bajo yo he querido auto renunciarme en múltiples ocasiones exacto he querido es bien si es cierto no es fácil aún así creo que me que me tocó una situación con suerte pero aún así la verdad es que lidiar por ejemplo con tantos clientes con tantas personas diferentes yo tengo que salir a correr cinco kilómetros diarios o empiezo a golpear a gente en el labio este digo ya casi no se nos está acabando el tiempo pero si me gustaría cerrar digo con toda esta media información toda la historia súper padre no sé cuéntanos igual con que algunos tips para todos estos tres puntitos para no sé la gente que quiere empezar algo la gente que no sabe qué onda todo esto que has hablado ok mira yo creo que punto número uno lo que decía encuentra realmente lo que te apasiona no importa si es hacer piñatas o si tienes o sea realmente encuentra lo que sí te guste sin estar pensando yo por ejemplo yo me acuerdo yo no yo todos los días pienso me despierto y pienso por favor que este mes me alcance para pagarle a mis empleados amen o sea nunca he buscado así como ay qué padre el día que sea millonaria para poder hacer o sea realmente me gusta tanto que lo que hago que hay un punto en que dejas de estar pensando en lo que te va así en serio o sea y pues lo sufres y ahí si empiezas de que vaya ojalá y esto me diera más y aquí sigo verdad pero cuando haces lo que te apasiona número uno número dos a lo mejor esto en el mejor sentido de la palabra pero nunca digas que no o sea las oportunidades así como lo de la página web llegó lo de la presidencia de la federación que me abrió muchísimas puertas lo del g20 gracias a ese g20 cinco años cuatro años después unas personas y curioso esta es me llevaron a mi jefe que ahorita es mi socio o sea todas las oportunidades así sea la cosa más en una vez también me metí al club de ajedrez del tec y de ahí he sacado clientes a la fecha o sea nunca sabes es real nunca sabes en dónde vas a encontrar a esa persona sea nunca quedes mal nunca cierras la puerta todo 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 te aporta de verdad esa ha sido ese tema de rp ha sido una lección de vida hoy mañana la vez que nos conocimos con un hotel este que termine porque una amiga que vivió conmigo en taiwán se hizo presidenta de la asociación y me invitó yo por puro compromiso fui y mira me ahorita ahí conocí a andrea y conocí otra persona que me dio otros dos clientes o sea en serio ah bueno si anereis este entonces nunca sabes en dónde vas a encontrar realmente a esa persona que te va a dar trabajo al fin de cuentas y tres este creo que una parte súper importante que a mí me ayudó mucho previo a tener mi propia empresa es pensar de la manera más egoísta posible o sea pensar mientras tú estés bien tu empresa esté bien tu empresa está bien y tus empleados están bien yo me despierto en las mañanas y hago mis media hora de meditación y hay veces que ya no aguanto y me voy a mi retiro espiritual de un de silencio una semana o sea buscar todas esas partes que también te llenen a ti te tengan plena hay días que estoy súper enojada súper fastidiada y me pongo así en el espejo en el sí ya que quieres cenar o sea que se te antoja hoy tal pues vamos a ir quieres ir al cine vamos al cine y me encantó ese vestido y me lo voy a comprar porque trabajo muy duro para eso sabes exacto o sea creo que una parte importante es que tú estés muy bien que en todos a que salgas a correr yo no salía a correr antes pero ahora voy al gimnasio realmente salgo también como muy motivada este trato de viajar todo lo que pueda viajo muchísimo y es la mejor inversión de mi vida pueden ver aquí mi celular señor empresaria redes sociales traigo mi celular ahí del medio medio lastimado no traigo así como no traigo así gran cosa pero para mí el tema de viajar me aporta bastante es un tema creativo también se me ayuda un chorro hay cosas que voy de estar viajando encontrando ideas voy viendo combinaciones de colores de qué cosas que pueden ser a mí eso me ayuda mucho pero creo que una parte te digo indispensable es el hecho de sentar y decir aquí la importante soy yo que es lo que me hace mi feliz empezar a tomar decisiones ya no importa lo que diga el resto del mundo porque si me hubiera basado en eso pues no hubiera estado comunicación en redes sociales claro que sí en redes sociales bueno tengo mi cuenta personal analucía hn me ha tocado yo con todo gusto yo acepto gente ver facebook para mí es es currículum es mi página de currículum prácticamente entonces estoy como analucía hn igual twitter arroba analucía hn y no en twitter estoy h e n a porque me habían ganado el mío analucía hn y en instagram igual analucía hn no me la quebré tanto y estoy a sus órdenes en serio con toda confianza lo que quieran este hasta plat para salir a platicar de repente si tienen alguna idea de negocio algún consejo cosas de redes sociales trabajo muchísimo con freelancers también si tienen su book su currículum y quieren empezar a trabajar yo trabajo muchísimo con milenial soy digo yo la la viejita verdad es tan maravilloso exacto así no puede ser mejor exacto excelente primero que nada también muchas gracias por venir digo también tienes una gente super llena pero que padre que nos contaste todo esto no de verdad muchas gracias todo cuando quieran de verdad yo feliz de la vida comunicación y el tema de locución y aparte regresar a mi alma materno sabes llego y aunque no sabía dónde estaba centrales pero yo veo yo me muevo como con mi etiqueta tec exacto y me empiezo a preguntar por todos lados pero no de veras muchas muchas gracias estoy muy a gusto y pues estoy a sus órdenes bueno chicos bueno 30 más de 30 minutos pero muy 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 súper a menos muy a menos estos más de 30 minutitos pero ya saben compartan este contenido recompartan este contenido y denle like y toda esa cuestión de redes sociales y suscribir y esas cosas que hacemos los milenios pero sabes por qué andrea porque deberían estar escuchando así es porque todo lo explicamos con manzanitas nos vemos hasta el siguiente bye